Señora, vamos a hablar de lo que tiene que conocer el estudiante de medicina a nivel del sistema nervioso central. En cuanto al sistema nervioso central, el estudiante de medicina tiene que dominar acá los siguientes conceptos. Primero, saber el origen embriológico de cada una de las estructuras que tenemos acá a nivel del encéfalo. Recordar, por ejemplo, las tres vesículas cerebrales primarias, que son el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. El prosencéfalo se divide en dos vesículas cerebrales secundarias, que son el telencéfalo y el diencéfalo. Luego tenemos el mesencéfalo, que se queda igual, no se divide. Y por último tenemos el rombencéfalo, que se va a dividir en dos vesículas cerebrales secundarias. Estas son metencéfalo y el mielencéfalo. Ahí tenemos en total cinco vesículas cerebrales secundarias. Y tenemos tres vesículas cerebrales primarias. De esas vesículas cerebrales secundarias van a derivar las estructuras que vamos a ver macroscópicamente a nivel de esa asignatura. Tener en cuenta que del telencéfalo, como ya mencionamos anteriormente, de aquí van a derivar los hemisferios cerebrales. También los ventrículos que salen de acá son los ventrículos laterales. Luego tenemos el diencéfalo. El diencéfalo va a tener subdivisiones. Ahí las estructuras que salen justamente del diencéfalo son el tálamo, el subtálamo, el hipotálamo, el metatálamo y el epitálamo. Tener en cuenta también que aquí vamos a encontrar una estructura perteneciente al sistema ventricular, que es conocido como tercer ventrículo. Luego de acá vamos a estar evidenciando el mesencéfalo. El mesencéfalo viene siendo el cerebro medio y este no se divide, como ya mencionamos. Pero sí presenta aquí las estructuras que son el tegmentum y también encontraremos los pedúnculos cerebrales. La cavidad que pertenece aquí del sistema ventricular es el acueducto de silvio, también conocido como acueducto mesencefálico. Luego veremos del rombencéfalo, específicamente del metencéfalo, que es la porción anterior. De aquí va a salir el puente o protuberancia y también va a salir el cerebelo. Tener en cuenta ya el mielencefalo, que es la porción más caudal o inferior del rombencéfalo. De aquí deriva la médula oblongada, también conocida como vulvo raquido. Y ahí tenemos todas las estructuras derivadas de aquí. También tener en cuenta que de este rombencéfalo sale el cuarto ventrículo, que es la estructura terminal que vemos a nivel del sistema ventricular. Tener en cuenta todos estos detalles, que son muy importantes para poder aprender en el caso que ustedes estén cursando la asignatura de neuroanatomía. También, cuando ustedes vayan a hablar de los hemisferios cerebrales, tener en cuenta que hay una estructura específicamente, la porción del tracto olfatorio, que proviene justamente de una prolongación del telencefalo. Y cuando estén hablando del diencefalo, recordarles que de aquí derivan las vesículas ópticas, que por eso podemos explicar que los dos primeros nervios craneales no se consideran en sí nervios craneales, porque se consideran específicamente una prolongación del encéfalo. Recordar que el segundo palcranial es una prolongación del diencefalo y el primero una prolongación del telencefalo. Por eso no se puede incluir, pero sí se pueden mencionar como nervios craneales. Hasta ahí señores, algún dato interesante que ustedes tienen que conocer con la parte embriológica del sistema nervioso. Síganme para más contenido, Dr. Renoso estuvo con ustedes, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Bye.